Buenas y saludos, hoy vamos a hablar de los pericos verdes, claro está para mantenerlos sanos, una buena alimentación de frutas, eso sí, no hay que darle sandías ni aguacates porque los matará, una dieta de manzanas y mangos es la ideal, como pueden ver, bueno un signo para que vas a ver si sus pericos o sus loros están en buen estado es, primera pista, su plumaje, así como el de estos dos pesquines, su plumaje tiene que estar totalmente brillante, reluciente, no debe estar opaco, ni grasoso, ni con manchas, ni nada por el estilo, y como lo pueden ver, les brilla, con un poco de solecito les brilla más, bueno muchas personas han tenido estas aves o las tienen como mascotas, ya que estos loros en particular es esta variedad de pericos, es muy común, bastante común, hasta donde se pues se encuentra desde México, hasta Brasil, Ecuador, para algunas partes de Argentina creo yo, y Uruguay más o menos, entonces pues mucha gente pues lamentablemente los baja de los nidos de las palmas, porque ellos en particular anidan en palmas, hacen sus nidos a la pardada, ya pues que la pardada de estos loros, estos loros en particular, suelen estar en pardadas de entre 20 a 50 aves, son bastantes, acá en mi ciudad hay pardadas muy grandes de ellos, siempre mantienen juntos y son muy sociables, como el caso de estos dos, que pues que llaman Bonnie Clay, que hacen bastante tiempo los rescatamos, y pues están en el aviario, pues para que vuelen mejor, pero siguen volando como pollos, aunque ya son más ariscos y más temerosos, como pueden ver, su plumaje está en excelentes condiciones, no muestra ningún síntoma de enfermedad, ni de estrés, ni de automotilamiento, que es lo que más aflija a los loros en cautiverio, pues porque mucha gente los encierran en jaulas chiquiticas, o les dan muy mala alimentación, es por eso que yo pues he escuchado a mucha gente decirles que yo tengo un loro, y nada más vivió 10, 15 años, cuando estos loros, o lo más grandes, los amazonas, pueden llegar a vivir hasta 40 o 30 años, eso más que todo por los cuidados. Entonces, pues, si usted o tú tienes uno de estos periquitos, pues, aconsejable siempre tenerles buena comida, alimento variado, bastantes semillas, no solo darle semillas de girasol, porque los puede matar por la enorme cantidad de grasa que poseen estas semillas, y también puede saber que estos loritos son mejores, se ven más felices en la naturaleza. Estos están aquí por pura rehabilitación, pues porque la gente me los entrega, para que yo pueda, pues, recuperarlos.